Hoy les traigo un proyector de cine de 16 milímetros marca elvo industria argentina la particularidad de este proyector es que funciona manualmente no tiene motor como lo veremos más adelante cuando proyectemos una película si alguno de ustedes tiene idea de qué año es por favor agradecería me lo dejen los comentarios yo estimo que es del más o menos de 1930 a 1940 fíjense el mismo está completo la lámpara funciona correctamente y vamos a proyectar un pequeño corto de char chaplin para que vean cómo funciona el mismo aquí podemos apreciar la película que vamos a proyectar que es un pequeño cortometraje de char chaplin el cual no dura más de tres minutos el mismo es en blanco y negro y no tiene sonido ahora voy a proceder a colocar la película luego voy a oscurecer la habitación y vamos a ver el mismo y ah y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!